...una conclusión de forma conclusiva y concluyente que nos ayudará a seguir fortaleciendo la economía economística, equimonológica, equimonotimplóstica del país Así que, todo está muy bien ¡Anden conmigo! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Sin escuela estamos bien! ¡Sin maestros estamos bien! ¡Sin trabajo estamos bien! ¡Sin salud estamos bien! ¡En la tierra estamos bien! ¡Sin futuro estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien, damas! Por eso es importante regresar a la victoria y recordar todas las luchas victoriosas que hemos logrado como por ejemplo la lucha con vieques y culebras cuando sacamos a la marina más poderosa del mundo de nuestro territorio y los puertorriqueños y puertorriqueñas les demostramos que podemos ser más poderosos que los que se dicen ser poderosos ¿Es así o no es así? ¡Es así! ¡Es así!